Con este abrazo nos despedimos de Uruguay. Este gran empujón nos sacó de Argentina. Llegamos a Paraguay donde pudimos celebrar junto a nuestros amigos Jessy y Enrico su maravillosa boda. Después de tres maravillosos días en Paraguay, nos lanzamos a la ruta una vez más en búsqueda de una nueva frontera. Desde que tomamos la ruta tras Chaco, a 650 km en Mariano de Roque Alonso, esto es lo que estamos viendo. Estamos dando la revancha por tercera vez a la tras Chaco. Y esta vez nos ha emprendido. Están a full con la construcción del segundo carril. Ya van a 150 km, vamos a ver si hasta Pozo Colorado sigue así que serían 250 km. y vamos a comentar que el año pasado a esta altura, esto no estaba. Así que en un año están haciendo todo esto. Es increíble. Y hace un año, en una zona más o menos parecida o más atrás, rompimos absolutamente todo lo relacionado con el agua en esta misma roca. ¿Verdad? Sí, acá mismo. Estaba lleno de pozos, era bastante complicada y hoy es una ruta súper divertida. Así que bueno, vamos camino a Bolivia. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, danos un like y acompañanos en esta ruta rota. Y ya está. Cambiado la ruta, ¿no Flor? Es un placer. Ya, a ver. Un placer. Mirá, creo que ha existido una ruta extremidad. Mirá el destino. Bueno, algunos kilómetros y no se sigan a sufrir, pero bueno. Se nota que toda esta parte la han terminado y de hecho ahí está la ruta vieja, Te queremos recordar que no fue ni la décima parte de lo que fue la Ruta 31 La verdad es que la trachaco después de lo que pasamos, si no lo viste, miráte el video anterior Esto fue con comida Bueno, estamos yendo a Loma Plata, así que nos faltan todavía unos 100 kilómetros o 10 kilómetros Y vamos a descubrir un poco todo lo que es la colonia Menú Y nos vamos para allá Tenemos el ingreso a Loma Plata Si, por fin Vamos a ir a Filadelfia No, a Loma Plata primero, a Filadelfia la cosa Hace como 3 años que quiero ir a Filadelfia ¿En Estados Unidos? No, acá Ah, bueno Y llegamos a Filadelfia Si, estamos en otra de las colonias Que vamos a ir a investigar ahora enfrente el Museo de Filadelfia Bueno, Gise, ¿qué estuviste viendo? El Museo Natural Ahora, el Museo Científico Natural Ahora vamos a ver la parte de las plantas Y después vamos a ver el de la historia de Filadelfia Si a vos también te apasiona la historia Te interesa saber cómo llegaron algunas colonias a nuestro continente Y si alguna vez te das una vuelta por Paraguay Tenés que visitar este museo Realmente es sumamente interesante Todo lo que la cultura conlleva La ciudad de Filadelfia es la última ciudad que visitamos en Paraguay Nos dedicamos un día a conocer de lleno su cultura Entender sus raíces Y luego nos dedicamos a recorrer cada centímetro de este maravilloso lugar Antes de despeirnos definitivamente de Paraguay Pensan en lo cultural En la pintatura en el idioma alemán En la colonia En esto Algunos piensan en memoritas conservativos que mantienen Sí, que mantienen un cerrado Porque sí, que echamos un fenomenología, un vehículo y eso Pero ser memorita Viéndolo en el aspecto de la fe Se refiere a lo que se comparte acá Lo que todos juntos como miembros organizados nos vemos Con una buena base histórica de los monumentos que nos íbamos cruzando a lo largo del camino Nos dedicamos a disfrutar de los últimos minutos Para luego retomar la ruta que nos llevaría hacia la frontera Finalmente estamos en el camino a Bolivia Es una ruta que nos teníamos muchísimo miedo Pero hasta ahora se viene portando súper bien Falta igual 250 kilómetros para llegar a la frontera Pero Calimba se viene portando bien La ruta se viene portando bien Y con mucho miedo, pero con muchas ganas Vamos a llegar a Bolivia Y dos minutos después de decir que la ruta estaba preciosa El Rally Calimba No sabemos mal, arriba están haciendo la ruta No sabemosaffles Casi tue 35 kilómetros Hay que ponen Ah no Estava de sensación Alcada Chau Este tramo realmente nos tomó por sorpresa. Nos agarró completamente desprevenidas y realmente no había mucha señalización alrededor o mucha gente como para poder preguntar cuánto más faltaba. Así que entre primera y segunda seguimos avanzando. Decidida esta vez a cruzar fronteras. En pantana, en el volcuale. Yo sigo para adelante. ¿Vienes guiando agua? ¿Vienes guiando agua? Vienes rociando, ¿no? Parece que en la detalle la caída se quedó todo por acá. Ahora se mueve. Ahí está, vamos. Seguís rociando por la campana. Seguís rociando por la campana. Nos apagó el agua, chicos. Gracias. Un capo. Acá estaba rociando. No quiso lavar a la camioneta, así que le agradecemos. con 5 segmentos que una parte está más fea que la otra es una velocidad máxima de 40, menos mal que nos fabilla que podemos ir a 10 vamos a 8 km de mariscal y parece que la entrada no se está recibiendo así vamos igual despacito, tranqui venía de rutas que tienen partes así que están muy muy feas como ahora metros y algunos metros que se puede ir en cuarto vamos a ir a 3 segundos por hora porque hay pozos mecaniosos vamos saliendo esto es lo más parecido un video un juego en realidad es verdad miren lo que viene y llegamos a Mariscal Estigarrí en este punto vamos a hacer aduana vamos a entrar y vamos a preguntar vamos a hacer aduana vamos a hacer aduana Puede que sea un lugar Buen punto, ¿cómo para descansar un ratito? Vamos a preguntar qué onda la aduana Todo en infantes hacen Ah, le voy a preguntar cómo está la ruta ¡Ah! Pase la mano ¡Pase la ruta la ruta! Bien, finalmente llegamos a Aduana, estamos listas para hacer los trámites de migraciones y pasar a disfrutar de este maravilloso país que prometen. Una hora éramos nosotras solas y una hora de Paraguay nos mandaban para el lado de Bolivia, de Bolivia para el lado de Paraguay, todo porque el ingreso nosotros lo tuvimos que hacer con cédula, es decir, con DNI, porque no pudimos ingresar el pasaporte en el sistema. Así que nos dijeron no hay problema, pueden ingresar con la cédula, porque estamos dentro de la paraguay. Eso es el Paraguay. Ahora la salida, por supuesto nos pidieron la cédula, la dejaron registrada, pero para el ingreso de Bolivia le dimos el pasaporte, porque queríamos ir viajando con pasaporte, porque después viene Perú, Ecuador, y ya teníamos que estar todos con el pasaporte. Ah, sale el ingreso de Flor, y después dice, ¿y tu pasaporte no tiene la salida de Paraguay? No, porque la salimos con la cédula. No, tiene que ser un grado para el otro, debíamos tener el mismo... Y le preguntamos, ¿no hay un control Z como para que puedas hacer el ingreso de la cédula? No, y se armó todo, y parecía que era la guerra número 3 a nivel mundial. No, parece que una vez que hace el ingreso en el sistema no lo puede sacar, lo cual, bueno. Pero bueno, finalmente logramos el sello de ingreso del pasaporte, en Paraguay deja su registrada la salida, si venís con salida, la salida queda registrada solo por sistema, así que nos agendamos hoy, abril, en 9 y media de la mañana. Bueno, con este video nos sellaron la salida. Nos sellaron la salida, no, nos sellaron, no. Hicieron el registro de la salida en Paraguay, nos sellaron la entrada de Paraguay. Así que ahora vamos a aduana, y ya está. Vamos a salir. Bueno, allá estaba Jize, está haciendo el ingreso de Kalimba al país. ¿Vuelve? Sí, tiene. Vamos a ver. Nos volvieron a mandar a migraciones. A ver. Como que está todo reglamentado, pero es un poco extraño. No hay que hacer eso. Bueno, ahí sigue Jize esperando. Nos hicieron pasar del otro lado del conito. Para hacer la revisión interna del vehículo. ¡Ahora sí! Bueno, ya tenemos pasaportes sellados, tenemos el vehículo ingresado. Estamos para entrar a Bolivia. La verdad es que muy buena onda la gente de la aduana. La gente de migraciones también se portó bastante bien. Aduana, la verdad, el señor, un papo. Un genio el chico, nos explicó todo. Y bueno, 90 días tiene el vehículo, 30 días tenemos nosotros. Vamos a ver qué hacemos ahí, quién gana. Así que Kalimba, portate bien, porque 30 días tenemos para cruzar Bolivia, recorrer. Y la verdad es que por ahora nos viene recibiendo muy lindo este país. Sí, estamos muy contentos. Por fin estamos en Bolivia. Voy a aprovechar, vamos a aprovechar que estás contenta, que estás feliz para ingresar a Bolivia. Porque ya después, a medida que empecemos a subir, vamos a empezar a renegar. Ahora hay una nueva regla, no se maneja de noche. Ya te la habíamos contado, con lluvia, aunque la veníamos rompiendo. Y ahora si hace frío, tampoco se va a manejar porque Kalimba no quiere arrancar. Así que mañana empezamos a renegar, pero hoy disfrutamos de esta hermosa ruta. Estate atento porque en cualquier momento subimos nuestro próximo video donde compartimos de punta a punta el recorrido por el angosto.